¿Podemos hablar de las constancias legales? Que existen y de constancias que sabemos que existieron, pero se perdieron por diversas causas de tiempo. Se cree que es muy posible que supere los 100 años de establecimiento, pero los documentos que existen, que nos están hablando de que es ahora cuando ocurre. Aquí, antes funcionaba, cuando yo entré a trabajar, funcionaba en la avenida Alem, también en unos viejos baños públicos que ocupaban parte del ferrocarril nacional, por lo tanto nos desalojaban. A los docentes nos prometen ubicarnos en otros establecimientos, pero la institución desaparecía y en ese momento se llamaba y fue la fábrica de tejidos, la lecherajía. Eran tejidos artesanales, nada que ver con lo que se puedan imaginar, porque allí se procesaba, se recibía la lana en crudo, que se enviaba del interior, se juntaban los tintes naturales, traídos de plantas y minerales. Hay constancia de eso, yo lo he leído en documentos que existían. Y se procesaba absolutamente toda la lana, hasta se hilaba y iba a los telares donde se hacían, ya sea manual, telón mecánico o los telares eléctricos que aparecieron después. También se fabricaban alfombras hechas con la técnica de Smirner, nudo por nudo con una cuadrícula y todo el dibujo. Había bancos de distinta altura donde había varias alumnas que trabajaban al mismo tiempo haciendo las figuras nudito por nudito. Ese establecimiento era el que se cerraba y se agregulaba. La directora de, en ese momento, una persona muy especial, la profesora Graciela Albarenque, muy decidida, dijo la escuela, la institución no se va a perder. Se informa que este edificio en el que está hoy, también viejos baños públicos de la administración Sabatini, estaba deshabitado y en ruinas porque no tenía, había perdido ya el sentido para el que fue creado. Por lo tanto, el gobierno no lo usaba en nada. Entonces ella lo solicita. Pero como demoraba la decisión, se decidió venir y ocuparlo directamente un primero de mayo de 1959. La cooperadora, los padres, los alumnos y los profesores ocupaban el edificio para salvar la institución que existe todavía. Y así se inició aquí, nada que ver con los edificios de hoy. Esto estaba adecuado a ser lo que eran baños públicos. Es decir, acá venían los vecinos carenciados. No había en ese tiempo instalación sanitaria de agua para toda la ciudad. Y había mucha carencia, muchos baños carenciados. Y aquí encontraban lo que faltaba en sus hogares. Duchas calientes para bañarse, tiletones para lavar ropa, dispensarios donde se asistían y asistían a sus hijos. Hasta una biblioteca había. Padres, alumnos, profesores de entonces. Veníamos los fines de semana a adecuarlas. Limpiar, construir, buscar bancos, arreglar. Así se inició la institución acá. Ayer a cada director, a cada etapa, fue aportando algo más. Otro logro, que fue un logro de los docentes y los alumnos. Y fue publicar una revista. La llevaba adelante el profesor Mayorga, que todavía está en la escuela, junto con otros docentes. Lysenda también trabajó mucho en esto. Y los alumnos. Pero lo que es muy destacable es que todo el barrio colaboró. Se hacían grandes exposiciones de lo que realizaban los alumnos. Las alumnas hacían costuras, trajes hermosos, porque se tenían realmente muy bien preparadas. Los alumnos de electricidad también exponían. Se hacía una gran exposición aquí en la escuela. Después hubo años que eso se dejó. Y se comenzó de nuevo con las especialidades. Se comenzaron a hacer exposiciones de los proyectos que realizaban en cada especialidad. Eso fue muy importante porque abrimos la escuela al barrio. Los alumnos vendían los productos que hacían. Tenían sus proyectos, sobre todo en la parte comercial. Casi conjuntamente con la revista, y no sé si fue un poquito antes, se creó el Consejo de Convivencia. Que con el profesor Mayorga, bueno, él y yo estábamos, éramos los coordinadores. Eduardo Mayorga en el turno mañana, yo en el turno tarde. Y se le dio un impulso terrible a lo que era la convivencia, lograr una sana y buena convivencia en la escuela. Y que eso se reflejara de las puertas hacia afuera. Esas reuniones del Consejo de Convivencia, chicos, eran multitudinarias. Fue la escuela un poco pionera en esto del Consejo de Convivencia. Y cuando empezó a trascender de escuela en escuela, eran invitados a exponer. Íbamos con grupos, con alumnos, con docentes, a contar un poco lo que hacíamos en la escuela y cuál era la experiencia que teníamos. El Consejo y la revista yo creo que fueron grandes logros a los pedidos justamente de ustedes internamente y a los que estaba viviendo en ese momento la sociedad, ¿no? Bueno, por último y agradeciendo su presencia por haber estado acá, ¿qué mensaje le dejarían a alumnos y alumnas del presente y de los que vendrán? La educación es la base del progreso y la escuela la base de la sociedad. El conocimiento es lo que hace a los seres libres y esta puede ser la escuela de los hijos de ustedes. No pierdas el espíritu de lucha que siempre ha caracterizado a la escuela.